Te recomendaría si fuera un idiota, pero te daría en el alma con mi boca. Te comí tu cuerpo algunas ocasiones, y me quiero tomar un poco. Te recomendaría, pero no es lo justo, no sé cómo hacerme yo mismo ni tu tronco. Escúchame, porque se siento que te doy un minuto. Y todo el sabor, mija. ¡Vamos a bailar! ¡Ay, no las tengo más raras, papá! ¿Quieres bailar? ¡Vila, ya! ¡Deseñe, reseña! ¡Deseñe! ¡Deseñe, entonces, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No te enseñe! ¡No te recomendaría si fuera un idiota! ¡A bien, no te recomendaría si fuera un idiota! ¡Eh! 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 ¡Cuando me hace ocasiones, me doy un minuto! ¡No te recomendaría si fuera un idiota cos una, en mis 황 written formista, me de давно sonran es un minuto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Eh! Pero yo me muerto, yo me muerto, 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 Esto lo hizo el destino, quiero dormirme de nuevo en tu pecho, y después me despierten tus brazos, tus sextos sentidos, venga conmigo, y sé que pronto estaremos conmigo. ¡Un saludito! ¡Un saludo, un saludo! ¡Nos juntos estaremos conmigo, sabes que soy, jugada en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que soy, jugada en tus manos!